Nuestra selección es grande, somos siempre los primeros Hace tiempo batallamos, nos llevamos de las manos, con la fe que ganaremos No nos dejaremos vencer, porque estamos preparados Con orgullo, amor y garra, juntamente con el pueblo, un camino a la victoria Con la voz de los chapines, vamos siempre pa' delante Que acompaña en todas partes, con sus cantitos y gritos, nadie tipo apoyará Y las buenas y las malas, que es tan pobre, está contigo Que se entrega a toda hora, que el azul y el canto en alto, representa nuestra patria Con anhelos e ilusiones, ahí vamos a estar presentes Demostrando nuestra clase, al ritmo del son chapín Venceremos a los grandes La alegría es de la gente, que lleguemos al mundial Con entrega y sacrificio, esta selección chapina, lo hará una realidad Con la voz de los chapines, vamos siempre pa' delante Que acompaña en todas partes, con sus cantitos y gritos, nadie tipo apoyará En las buenas y en las malas, que es tan pobre, está contigo Que se entrega a toda hora, que el azul y el canto en alto, representa nuestra patria En las buenas y en las malas, que es tan pobre, está contigo Con los chapines, vamos siempre pa' delante Que acompaña en todas partes, con sus cantitos y gritos, nadie tipo apoyará En las buenas y en las malas, esta porra está contigo Que se entrega a toda hora, que las únicas sonadas Representan nuestra patria Con la porra los chafines, vamos siempre para adelante Que acompaña a todas partes, con sus cantitos y gritos A la equipo apoyará En las buenas y en las malas, esta porra está contigo Que se entrega a toda hora, que las únicas sonadas Representan nuestra patria